¡Marielena! ¡Está sonando tu teléfono! Ponte en la ventana, que tu gauchito te extraña. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por la invitación a cenar, pero la verdad que hoy ha sido un día muy difícil. Sí, caracho. Lo vimos en el noticiero, ¿no? ¿Todo fue malentendido? ¿Todo? Sí, sí, claro, obviamente. Bueno, las esperamos a las ocho. ¡No! ¡Ah! No acepto un no por respuesta. Además, mi abuelita cocina bien rico por mi madre, de verdad, te lo juro. La verdad, no me siento nada bien. Leti, son estos los momentos en los que las mujeres tenemos que mantenernos unidas, solidarias. Así es que piense en mí como una hermana. Y utiliza mi hombro cuando lo necesites. Apóyate. Vincent, mi hijo. Bicho. Vincent. Bicho, ma. Vincent. Bicho. Vincent. Ok. Qué buena, ¿no? Como a los chicos hoy en día les gusta ese look cochino, ¿no? Así que huele a fernas y copas trullas en la calle. Bueno, él ya es mi hija, Viviana Vilches. Ella es famosísima. Tiene, oh, una historial increíble, cantante, famosa. Ella bailarina también. Bueno, en fin. Este, eso. Saluda, hijita. Saluda. Hola. Me electrocuteo. Baby, ¿ves? ¿Estás bien? No. Pero ya tenemos luz. ¡Desgraciado! ¡Ladrones! ¿No se parece a mi abuelito? Lo encontró. ¿Ah? ¿A quién? No, no. Nada, nada. No dije nada. Bueno, nos vamos, ¿sí? Por favor, las esperamos a las ocho. Si quieren llevar algo, sería un vinito. Si tienes un oso fino, sería mucho mejor. ¡Infeliz! ¿Dónde está mi dinero? ¿Lo están robando? No, no, no. Lo que pasa es que mi suegra tiene el Anselmo. Anselmo. Ese que pierde, después, la razón, la conciencia, la memoria, pues. Alzheimer, debe ser. Ah, bueno, si quieres traer ese trago, perfecto. Nunca lo he probado. Bueno, nos vemos. Adiós, vamos. Chao, chao. ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Su corazón! ¡No, no! ¡Agarra, agarra! ¡Vete! ¡Macuno, vacuno! ¡Agarra, agarra! ¡No, no, no! ¡Vete! ¡Macuno! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Vete! ¡Te quiero! ¡Cobarde, cobarde! ¡Desgraciado, amiga! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, oye! ¿Pero tú qué? No, no lo puedo creer. ¡Ach! ¡Vecinos! ¿Qué tal? ¡Cafecita, asesino! Cien, cincuenta ¿Cuándo no? Falto yo Ochocientos veinte soles ¡Genial! ¿Pedimos sushi? Ay, yo prefiero ensalada ¿Ustedes se dan cuenta del problema en el que estamos metidos? Este es todo el dinero que tenemos en el mundo Hasta que tu papi lo resuelva ¿Y si es culpable? ¿Cómo va a ser culpable? ¿Escuchaste los audios? No es su voz Es un imitador Hay mucha gente que lo quiere hundir Están los documentos Falsos Los correos Hackeados Dicen que hay un video ¿Cómo le puedes creer a la prensa antes de tu padre? ¿Ah? Tú se le crees, ¿no? My love Sí, no sé Sí No, no sé Supongo Sí Yo tampoco ¿Qué les pasa? Es su padre Bueno, mientras descubrimos la verdad Este es todo el dinero que tenemos Y hay que cuidar cada centavo Entonces pedimos sushi ¿No dijeron que la vecina nos había invitado a comer? Ese hombre no me vuelve a entrar a esta casa ¿Me oyes? Jamás ¿Cómo pudiste quedarte abajo, mamá? Ay, pues la fuerza es la costumbre Pero escúcheme Lo importante ahorita es la cena No, no, no Ninguna cena Yo no quiero recibir a nadie en esta casa Ay, señora Caramela ¿Qué quieren hacer esas personas venidas a menos por nosotros? Bueno, esas personas pueden tener contactos Esos contactos me pueden dar una chamba Y con una chapita nos vamos muy para arriba Bueno, si de trabajo se trata Ya, está bien La bodega no nos fió nada Así que necesitamos su colaboración Yo solo tengo 14 soles ¿14 soles para una cena de ocho personas? Ah, soy Yukito ¿Cómo voy a ser a Yukito, por favor? Mondonguito, ve, señor ¿Qué mondonguito? ¿Sagrecita? ¿Sagrecita te va a sacar la cara, Johnny? ¿Chanfainita? ¿Qué chanfain, Johnny? ¿Qué ocho cuarto? Esto es una cena elegante Entonces cancele Los veas fuegas No voy a cancelar nada Señor, con lo que tiene No le va a alcanzar ni para la salita de pollo Johnny, el vecino tiene un gallo Tú mismo eres No Claro, en vez de pato a la orange Hacemos gallo a la orange No, no, gallo, no Soyra, por favor Muy bien, Vivi ¿Te me pones a limpiar la casa? ¿Yo? Sí, claro Quiero que el piso quede reluciente Como un espejo ¿Ya? Vamos, a trabajar ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, si no vienen No, no, creo mío Qué bonita hemos puesto la casa Una mezcla de navidad Como feliz cumpleaños Ay, Dios mío ¡Familia, la música! Ay, por favor, esa no La de los invitados Esa es Esa es Venga, venga, venga Ay, Dios mío Ya, si no vienes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Adelante Pase Pase, pase, señores Pase, pase Pase Adelante Pase Tango, fue su casa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, saludos Chicos, saludos Chicos Ay, Dios mío Bienvenidos a la Casa Vilches Sí Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué acaso? Parecemos chinos, ya Ah, sí Bueno Bienvenida a la familia León de la Torre Señora Leona de la Torre Joven Leonino de la Torre Señorita Leotarda de la Torre Y ustedes ya Gato Montes No, no, no León de la Torre se apellida a mi esposo Yo soy Ugarte Moscoso ¿Hugarte Moscoso? ¿Hugarte Moscoso? Uy, qué Somos familia ¡Qué buena! Uy, tú eres Moscoso ¿Tú eres Moscoso de los de Warme? Warme 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 Somos primos Entonces, con razón Yo era rubia de chiquita ¿Te acuerdas? Claro, porque yo te lavaba tu pelito con mazanilla ¡Primas! 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 ¡Qué lindas! ¡Primas! Sí, ahí está bueno Nos parecemos un poquito, ¿no? Sí, sí, bueno Yo sabía, pues, que la sangre llama Fue así como terminé en Canadá En Montreal ¿Se acuerdan? No, no, en la Cana En Canadá, Cana Claro En Santa Mónica Esa nota, ¿no? O sea, trae la reja Lo que quería decir, ¿no? Lo importante era que Yo sé lo que es ser la gran víctima Como mi esposo Sí, a él le tendieron una trampa Él sería incapaz de sobornar al gobierno Él es una persona correcta Es más, su puente no se derrumbó Lo desplomaron ¿Quién es? Sus enemigos Y apenas se encuentran las garantías Él va a contar toda la verdad Claro, claro Sí, sí, acá el único culpable Es un socio argentino ¡Ay, argentino! No sé Ningún argentino me entra a esta casa ¡Nunca! Señora Caramela, por favor, bájese Que se le sube el triglicérido No, lo que pasa con mi soñorita Es que ella no soporta La palabra argentino Porque no soporta a mi pareja Que es un gauchito ¡Ah! ¡Amén, a ver! Yo también tuve un novio gauchito En mi juventud Cuando viajé a estudiar moda En Buenos Aires Ahí nos enamoramos Fue mi primer amor Mi gran pesadilla ¡Ay, qué guapo que era! ¡Qué sonrisa! Sí, sí, encantadora Y una facilidad de palabras Comienza hasta la piedra Sí, me hacía creer que todo era posible Hasta ahora le creo Me juró que nunca se olvidaría de mí Y que yo era su moza peruana Nunca se me ha ocurrido buscar a Facundo por el Face ¿Facundo? Sí ¿Facundo dijiste? Es un nombre muy común en Argentina Ah, sí, claro Como el choripán ¡Ah, le encantaba el choripán! Y bailar tanguito Hay tanto tiempo sin besar en él Facundo Gatti Mi esposo Mi ex ¡Aaah! 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 CC por Antarctica Films Argentina